... Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como del mar de la playa a las arenas. Luis Miguel Cárcel nació en una aldea de Requena llamada El Rebollar, en la comunidad valenciana hace 47 años. De padre agricultor y madre ama de casa, ha aprendido a valorar las cosas y conseguirlas con el esfuerzo a través de las temporadas que ha pasado ayudando a su padre en el campo. Es ingeniero agrónomo, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid. Ha ocupado el cargo de vicerrector del Campus Universitario de la Ayutera desde el año 2006 hasta el año 2010. Actualmente es el subdelegado del Gobierno en Valencia. Su prioridad en la vida es su familia. conserva numerosos amigos de toda la vida con los que suele charlar y compartir vino y comida. Es aficionado a la lectura, a la fotografía y a la música. Suele escuchar jazz y música clásica. Reconoce ser celoso de su vida privada, pero esta noche nos va a permitir conocer un poco más de él. Hoy se sienta en nuestro plató Luis Miguel Cárcel. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, la verdad. Su vida profesional ha dado un giro de 180 grados de vicerrector del Campus Universitario de la Ayutera y profesor a subdelegado del Gobierno aquí en Valencia. ¿Cómo se ha adaptado? Bueno, el cambio ha sido muy grande. La verdad es que la vida como profesor es una vida, pues, diferente, completamente distinta, en la que estás en contacto con gente joven, en la que tu trabajo te permite, pues, un trabajo mental básicamente, y te permite estar haciendo las cosas que te gustan, a un trabajo de gestión y de gestión política. Pues el cambio es bastante duro, pero, bueno, es interesante. ¿Se imaginó alguna vez representando al Gobierno de España en la provincia de Valencia? La verdad es que no. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa, sí, completa. ¿Cómo es su trabajo? Acaba de decir que es un trabajo de gestión, pero para acercar su trabajo a la ciudadanía, ¿qué les diríamos? Bueno, el trabajo tiene varios aspectos. El primero de ellos es la representación del Gobierno en la provincia. Y luego también es la transmisión de las medidas del Gobierno en la provincia. Y, además de ello, pues, tiene una serie de componentes, como es seguridad ciudadana, como es extranjería, como son todas las competencias que tenemos propias del Gobierno de España, más luego la coordinación de los organismos que llamamos no integrados, como puede ser tráfico, como pueda ser seguridad social, hacienda, pues, un poco coordinar los organismos del Estado en la provincia de Valencia. ¿Es una experiencia enriquecedora? Pues, la verdad es que sí. Yo no había tenido nunca contacto con la administración pura y dura y es muy enriquecedor. ¿Durbe más tranquilo desde que conoce de cerca los datos de seguridad de la provincia de Valencia? Bueno, ya sabía que Valencia era una provincia tranquila, pero lo cierto es que los datos son muy buenos y está muy controlado. Es una provincia donde podemos dormir tranquilos todos. La imagen de la política en estos momentos no es buena. ¿Alguna vez se ha arrepentido de ocupar este cargo de subdelagado del Gobierno aquí en Valencia? ¿Precisamente por eso, por lo que envuelve la política? No, yo creo que los políticos corruptos o los políticos que han desprestigiado la política son los menos, pero creo que la política es necesaria y creo que hay muchos políticos, mucha gente buena en política. Entonces, para cambiar las cosas hay que trabajar y hay que implicarse. Si no nos implicásemos, lo único que haríamos sería hablar desde fuera. Entonces, yo creo que no, arrepentirme no. ¿Ustedes mandan mucho? Pues no mando mucho, la verdad es que no mando mucho. Mando poco. ¿Cree que cada vez los jóvenes lo tienen más complicado para acceder a la universidad ahora que hace unos años? Más complicado ahora que hace pocos años tal vez, por los costes o por... Pero bueno, yo creo que no, que es mucho más sencillo acceder a la universidad ahora que, por ejemplo, cuando yo accedí. Hay muchos más centros, la universidad está mucho más próxima y es mucho más sencillo acceder. Yo creo que además hay muchas más becas. Hay que recordar que hace... Yo empecé a estudiar en la universidad en el año... sería en el año 84, 85, por ahí. No había muchas becas, además, entonces las becas si no aprobabas, te quitabas la beca, obviamente. Y ahora hay muchas más becas. Aunque nos quejemos, aunque se quejen, lo cierto es que la universidad ahora es más accesible que ha sido en la vida. Prueba de ello es el porcentaje de universitarios que tenemos en España, que es alto. Pero ¿y quién se queja de que las personas que tienen recursos económicos limitados no pueden acceder precisamente por el precio de la matrícula? Yo creo que el número de becas que hay ahora no impide que la gente acceda a la universidad. Sí que creo que ha habido durante unos años gente que ha permanecido en la universidad demasiado tiempo sin aprobar. Y hay que tener en cuenta la universidad. La universidad pública es una universidad que pagamos entre todos y el que estudie tiene que ganárselo, tiene que estudiar y tiene que tener una beca, pero tiene que estudiar y tiene que rendir cuentas. La universidad es un trabajo. Yo pienso que no se debe de eternizar la gente. La gente tiene que estudiar. Tú no puedes estar gastando el dinero de tus padres y el de los contribuyentes y matricularte una y otra vez en una asignatura sin presentarte, por ejemplo, cosa que sucede. Y sucede porque es muy barata la matrícula. Al final la matrícula solo paga el 10% de los gastos de una persona en la universidad. Con lo cual yo creo que hay que exigir una responsabilidad a los jóvenes y tienen que ir a la universidad. Para mí la universidad debería de ser gratis, pero debería de ser gratis para quien estudie, no para quien no estudie. Yo pienso sinceramente que la universidad tiene que ser para los que estudien. No podemos mantener una universidad en la que al final aprobemos todo el mundo por años. No, se tiene que exigir. Se exige a los profesores, se tiene que exigir a los profesores que trabajen y se tiene que exigir a los alumnos que trabajen, si no, no funcionará nunca. Dicen que esta es una generación de las más formadas, pero también es una generación pérdida. ¿Opina usted lo mismo? Bueno, yo creo que es la generación que más títulos tiene. Yo no sé si es la más formada y la generación pérdida. Yo no creo que sea pérdida. Yo creo que es una generación que se está formando todavía. Hay que tener en cuenta que la edad se ha desplazado. Antes se alcanzaba la madurez mucho más joven. Ahora la madurez se alcanza mucho más mayor. Posiblemente un joven de antes de 24 o 25 años sea el equivalente a un joven de ahora de 30 años, que ya no se considera joven. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener una perspectiva. No es lo mismo nuestros padres con 18 años, eran adultos, se casaban, tenían hijos y formaban una familia. Ahora, con 30 años, la gente sigue sin casarse posiblemente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no creo que sea una generación pérdida. Nadie va a dar una generación por pérdida. ¿Echa algo de menos de su etapa como profesor? Bueno, muchas cosas, claro. La docencia y la investigación es muy bonita. Entonces, bueno, pues desde las clases, el contacto con la gente, la creatividad, la posibilidad de hacer cosas en el laboratorio, en aprender cosas. Aquí aprendo cosas diferentes, ¿no? Aprendo cosas de gestión, aprendo cosas de legislación, pero en la universidad aprendes cosas todos los días también. ¿Usted es valenciano? Sí, soy valenciano del interior de Valencia. Yo no hablo valenciano, no lo he hablado nunca, porque yo soy de Requena, en el interior de Valencia, que es una zona castellana. De hecho, hemos pertenecido siempre a Castilla. Y por eso yo creo que estoy tan a gusto aquí en Valencia. Su padre trabaja en el campo, su madre ama de casa. Vamos a ver unas fotografías de sus padres, porque usted también ha trabajado con su padre en el campo. ¿Has ayudado un poquito? Bueno, todos los que somos hijos de agricultores hemos trabajado en el campo, claro. Siempre, desde pequeño, te acostumbras a trabajar, a ayudar en casa, a trabajar en las viñas y en los almendros. Y yo creo que es una buena escuela para poder saber luego lo que cuesta el esfuerzo, lo que cuesta ganar el dinero. Eso es importante. ¿Es muy, muy duro el campo? Bueno, el campo es muy duro y muy desagradecido, porque hay que tener en cuenta que una tarde de tormenta se te lleva una cosecha. Y hay que tener en cuenta que estás todo el año trabajando para en unos días recoger todo y luego poderlo vender, claro. Y es duro. Es frío en invierno, calor en verano, pero es muy bonito porque es muy tranquilo. Pero, bueno, eso es otra vida completamente distinta, no conocer lo que es el estrés. Yo siempre digo que los agricultores, por lo menos los que yo conozco, no se suelen estresar. Dicen que se quejan mucho, demasiado en ocasiones. Siempre. Bueno, yo le digo a mi padre que se queja más que un agricultor. Pero bueno, nunca le llueve a gusto, eso es así. Pero hay que reconocer que es una vida dura. Vamos a ver una fotografía de pequeño, la vemos a continuación. Y nos va comentando qué tal, qué recuerda de esa época. ¿Dónde es esa foto? Eso es en la feria de Requena con mi hermana. Y, bueno, nos habían vestido de flamenco. No tengo muchas fotos aquí porque las tiene mi madre en casa, pero bueno, esa es una foto de hace muchos años, en las fiestas. ¿Y cómo recuerdas su época de adolescente? Bueno, yo he sido siempre muy inquieto, he estado siempre metido en muchas cosas. Entonces, de adolescente, pues además de ir al instituto, estudiar, pues estudiaba bastante, porque si no ya sabía que las viñas estaban esperándome. Bueno, pues tocaba en la banda de música, participaba en actividades, hacía muchas cosas. Siempre he sido bastante activo, la verdad. ¿Sabe tocar algún instrumento? Bueno, toco bastante mal, toco el trombón y la trompeta, bastante mal. ¿Los dos instrumentos bastante mal? Sí, los dos bastante mal. Tengo orejas en vez de oídos y eso hace que lo toque bastante mal. Quiero que escuche esta música que va a sonar a continuación. Presta atención. ¿Es verdad que sabe bailar jotas? Sí, la verdad es que sí. Durante unos años participé con un grupo folclórico que hay en Requena, un grupo folclórico de la zona, y aprendí a bailar jotas. ¿Y se le daba bien? Bueno, ahí estábamos, sí. Sí, sobre todo era muy interesante porque recogíamos en los pueblos las costumbres de las personas mayores. Y la verdad es que ir a los pueblos y encontrar gente que todavía sabía bailar la jota de tradición familiar es muy interesante. Jotas y cualquier otro tipo de expresión folclórica. ¿Hace cuánto tiempo no baila una jota? Pues hará tres o cuatro años que baile una jota con unas mujeres de la Universidad de la Experiencia aquí en Palencia, en el campus. Conserva buenos amigos, de los de toda la vida. Sí, me gusta y cuando voy a casa pues procuro reunirlos y me gusta comer con mis amigos, vernos y pasar un rato hablando. ¿Suele ir mucho a Valencia? Pues ahora muy poco. Voy cada dos meses más o menos cuando puedo. Menos de lo que le gustaría. Bueno, me gusta ir porque además tengo una casa allí y es como un poco el retiro, un sitio de descanso. Pero bueno, y porque está mi familia, claro. Entonces sí, siempre te gusta ir a ver a los amigos y a la familia. ¿Dónde hizo la mili? Yo estuve en la Armada. Primero estuve en Cartagena y luego estuve en Madrid, en la Marina. Sí, fui de los últimos que hicimos un año de mili. Vamos a ver una foto de su graduación. Es su graduación, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que es algún acto académico de la universidad. ¿Es un acto académico de la universidad? Sí, sí, que vinieron mis padres. ¿Es la época universitaria una de las épocas más felices de la vida de una persona? ¿En su caso lo es? Sí, bueno, cualquier época es feliz, pero la vida universitaria es muy bonita. Cuando eres estudiante yo creo que son unos años que hay que aprovechar. Los años de estudiante hay que aprovecharlos porque no van a volver. Tiene muy buenos recuerdos de esa época. Sí, muy buenos recuerdos de los años de estudiante. Estudié, estudié mucho porque había mucho que estudiar y la carrera yo creo que entonces eran mucho más duras que ahora. Eran mucho más teóricas, mucho más densas. Yo estudié el plan 73, creo que era, que eran seis años de carrera más proyecto, con pocas asignaturas, pero muy teóricas y muy largas. Entonces la carrera se hacía larga y había que estudiar. No podía, y luego además en casa pues tampoco podía llegar con suspensos, ¿no? Yo tenía que probar cada año y acabar... ¿Me reñían mucho? No, no me reñían. Mi padre siempre decía que si había que ir a por calabaza se enganchaba el tractor. Pero bueno, no podía, ¿no? Eso es cuestión de orgullo, ¿no? No, no, no puedes. En mi opinión, cuando estás estudiando tienes que tomártelo como tu trabajo y como tu trabajo hacerlo. Usted es cofrade. Sí, yo soy cofrade de la cofradía de la Veracruz de Requena. Soy cofrade de toda la vida. Siempre fui presidente de la cofradía hace unos años, hace ya bastantes años, porque además son cargos que están limitados en el tiempo. Y siempre he participado en la Semana Santa de Requena. No se ha perdido ni un Jueves Santo. Ni un Jueves Santo. Eso es sagrado. Bueno, para cada uno la mejor Semana Santa es la de su pueblo y la mejor cofradía es su cofradía. Es algo, es muy especial. Usted es lector compulsivo. Sí, leo lo que cae en mis manos. Hasta los prospectos de las medicinas. Sí, me gusta leer. Recomiéndanos un libro. Un libro, pues yo recomendaría el Cuarteto de Alejandría de Laren Darrell. Un vino, cualquier vino español es bueno, pero yo creo que algún vino de toro. Un destino turístico. Londres. Un objeto que salvaría de un incendio. Un libro. Un libro. ¿Moto o coche? Coche. ¿Una estación del año? La primavera. ¿Sabe cocinar más allá de un huevo frito? Bueno, cocino, sí. La verdad es que llevo muchos años cocinando y no me disgusta. Llevo muchos años en ello. ¿Cuál es el plato estrella el que mejor se le da? Bueno, pues me sale una sopa castellana bastante buena. Sobre todo porque la hago en la lumbre y la hago poco a poco con mucho tiempo. ¿Su prioridad en su tiempo libre? Pues mi prioridad en mi tiempo libre es estar con mi familia, con mi chica, con los amigos. Esa es la prioridad. ¿Cómo se ve con 60 años? ¿Con 60 años? Pues con una familia y trabajando en la universidad. ¿Así le gustaría verse? Sí. Pues ha sido un placer charlar con usted. Lo mismo digo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.